Tiene que ser contada para que la gente me conozca. Punto. Los que te creen te creen, los que no te creen. Se acabó, los que te creen. Punto. Ahora justo venía de un lugar donde bajo a comerme un sándwich y un muchacho se me acerca y me dice, su nombre no me acuerdo, pero se ha pedido, sí, Carmero. Me dice, soy carné, un muchacho, me dice, para mí Ricardo es un honor darte la mano, quiero tomarme una foto. Se toma la foto conmigo, me abraza y me dice, yo quiero que seas el próximo presidente del país. Y le digo, no sabe esa es la realidad que tiene, no lo siguen diciendo. Vamos a buscar a los mejores hombres, vamos a buscar a las inteligencias más preclaras, y a los jóvenes, y después veremos. porque la tarea es ardua y se tomó 200 años en destruir la patria. 200 años. En el Bicentenario termina una etapa de demolición y de saqueo jamás vista en la historia de ningún otro país, de Sudamérica. en el Bicentenario. Entonces eso toma tiempo. Yo soy consciente de que el poder no es un placer ni un privilegio, sino que el poder es una responsabilidad enorme. Solamente puedo yo cumplir con eso, si sigo haciendo Ricardo Roberto. Entonces Ricardo, bueno, no puede hipotecarse un milímetro de su ser a nadie. El pueblo me pone, como dice Andro, o el pueblo me quita. Entonces cuando yo estuve con Andro ese 7 de mayo, me parece, o 9 de mayo, que no esperé hablar allí. Yo estoy sentado. ¿Ese gesto del duermo lento? Yo voy sentado, no había dormido esa noche. Había estado muy mal. Carlos Pozos. Carlos Pozos. Y me toca ir a la mañanera, porque era el único día que podía. Se me pierden los documentos, se pierde el celular, se me ve en el taxi todo. Llego como un desconocido a las 5 y media de la mañana. Y el primero que estaba en la cola era Carlos Pozos. Con la chica... Sandy Aguilera. Sandy Aguilera. Y me miran y dicen... Yo lo he visto. Estoy en las redes. Sí, sí, soy Ricardo. Ah, Ricardo. Ah, sí. Bueno. Vengo a la mañanera, pero no tengo documentos. Se me ha quedado mi celular. No, y esa anécdota es maravillosa. Porque, primero, soy el último en entrar. Porque no tengo el papel que me acreditaba. Entonces tengo que sustentar... Pasada media hora me dijeron... Bueno, señor, pase por favor. Y me siento en la esquina. Una silla. La primera fila a la derecha, ¿no? Una silla que estaba ahí adicional. Me siento. Estoy... Estabilando porque... Estaba entre el malestar, el sueño... Y el dolor... Que de ahí me fue operar. Llegué a Lima... Ni sin chequeos, ni a operarme. Entonces me sentía muy mal. Y en eso, Carlos Pozos le escucho que dice... Le cedo al señor Ricardo Belmond de Perú. Y cuando escucho a Ricardo Belmond de Perú... Recién tomo composición que tengo que dirigirle unas palabras antes. Pero... Pero absolutamente. Pero absolutamente. Pero sabés que es muy nervioso. Carlos Pozos no me dijo a mí nada. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Pienso. ¿Sabés qué pienso? Que cuando uno habla con lo que... Ya lo... Asimiló, lo... Se preparó. Lo bebió. No. Y ya lo tienes insumido en el estilo. Ser. Es natural. Es absolutamente natural lo que digo. Si tú me dices... ¿Qué dije? No sé ni lo que dije. Y no sé si lo volvería a decir como lo dije. Pero, en esencia, es lo que pienso. Que hay que ser muy hombre. Para pararse frente a todo el periodismo. Sin saber quién es quién. Sin saber quién es quién. Esperar un francotirador. Todos los días. Incansable. Perseverante. Como dije las tres P. Que no las tuve yo. Prudencia. No soy prudente. Perseverante. Si soy perseverante. Y paciencia. Si soy paciente con los santos. Pues entonces. No soy paciente. 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 Y... Bueno. Eso es parte de lo que quería decirles. Porque ustedes han sido tan... generosos y mara de venir hasta aquí, de apoyar, de entrar, de saque, sin ningún interés, obviamente, de ustedes. Yo esperaba venir tan pronto, Ricardo. No sé si sabes cómo nace mi viaje aquí. No. Yo tenía previsto que me ocurrió un tema de salud en una panquea aquí. ¡Uy, claro! Gracias, padre. Ajá, para que nos pegue, oíganos. Te dio la panquea a ti. Nunca me había sido muy buena salud. No lo había vivido tan mal. No había sido tranquilizado de nada. Un día para otro fue un dolor espantoso aquí, en el hospital. Entonces se canceló mi viaje a México, ya eso el año pasado. Pasaron dos o tres meses me recuperé y volví a hacer todavía ir a México. Claro, los sectores que tenemos son la mayoría de Estados Unidos en México y estoy muy feliz de beber, además, estoy encantado, espero con mucho ansia, deseo salir a México. No he tenido miedo a esquimar ese país mucho. Y ya, empiezo a planificar mi viaje para allá y me voy a dar otra vez. Claro, me voy a dar cuatro meses, dos meses. ¿Puedo de qué? Eso. Hicieron todos los sanales inseridos por haber. Bueno, finalmente me sanaron la vesícula. No era eso. Ah. Probablemente, no sé qué, bien, no sé si fuera de la sección. Entonces, yo, no sé si tú te acuerdas, seguramente no, pero cuando tú fuiste y te entrevistaste, tuviste ese abrazo tan extraordinario cuando me dijeron que se lo rompió un protocolo, jamás lo he hecho con nadie. Y creo que lo vuelvo a hacer. A mí me embargó de emoción, de orgullo, de que un peruano, Ricardo, estuviese ahí y más siendo tú. Me emocioné profundamente y hice un programa que dije, si Ricardo se lanza con el presidente, yo voy al Perú. Y lo dije públicamente, entonces, este, yo, porque tú y yo, porque yo soy un hombre que cumple su palabra. Entonces, este, cuando tú hace diez días, no sé, dos semanas, que publicaste que te dabas el paso a refundar obras, y me agarraste frío, porque yo tenía todo el proyecto de irme a México. Y me dije, no, no puedo ir a México, tengo que ir a Perú. Así que, lo publiqué, y claro, muchos no lo han entendido, ¿no? Bueno. Pero, este, estoy acá. Es una tarea, es una, es una tarea complicada, ¿no? Que, yo la tengo muy clara, yo la tengo muy clara, en términos de, de lo que viene ahora, ¿no? Porque tú que estás fuera de Perú, piensas que lanzarse de presidente, es, vamos a decir, por maya.